Vamos a subir al teleférico y bueno, acompáñenlo. Eso fue todo por hoy aquí en la mina del Dede. Bueno, pues ya vamos a subirnos al teleférico, perdón. Estamos aquí. Vamos a subirnos al teleférico. Vamos a disfrutar de la vista del teleférico de aquí en Zacatecas. Están las tomas. Vamos a subirnos al teleférico. Este es el teleférico, nada más hay que buscar la salida. Este es el teleférico. Bueno, acompáñenme. Estamos aquí en el Cerro de la Bufa. Vamos a verla y a ver la ciudad. Bueno, pues ya subimos aquí al Cerro de la Bufa. Vamos a tomarnos unas fotos aquí. Qué buena ciudad. Ese es el Cerro de la Bufa. Aquí estamos en el Cerro de la Bufa. Estamos aquí donde están todos los héroes que estuvieron en la toma de Zacatecas. Y bueno, yo los dejo con esta hermosa vista. Disfruten el Cerro de la Bufa. Y no olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en mis redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo. Vamos a subir. Algo, bueno, hasta donde se pueda del Cerro de aquí de la Bufa. De Zacatecas. Para ver la vista. Bueno, el clima está muy agradable. Está muy agradable el clima. Está un poquito frío, pero ya. Más en la noche, bueno, pues ya. Esa va a ser más frío. Y bueno. Ya me va cayendo. Y esta es la vista. Ya está la vista de Zacatecas. Bueno amigos, pues yo pienso que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Este, bueno, voy a cerrar aquí en la Bufa este video del día de hoy de viajando a Zacatecas. Estoy en la parte más alta del Cerro de la Bufa. Bueno, todavía existe un acceso más arriba del Cerro, pero por cuestiones se ha cerrado. Y bueno, ya no podemos accesar. Yo me despido de este lugar donde está la tumba de los hombres ilustres de Zacatecas. Y yo me despido de ustedes, de todos ustedes. Los quiero ver triunfar cabrones. Este, viajen, viajen mucho. Y bueno, suscríbanse a mi canal y esperen más videos como este. Y bueno, suscríbanse a mi canal.